El sol vuelve a brillar en nuestros campos, poniendo color de oro a las espigas. Es el sol de la paz sobre nuestras tierras, regadas con la mejor sangre de una generación que luchó, desde distintas perspectivas, por un España mejor. El sol vuelve a brillar en nuestros campos. Pero el camino de la recuperación es lento y costoso. España se interna en él y cuando ha iniciado su pesada andadura, una fuerte muralla se levanta cortándole el paso. Europa se enciende en una crudísima guerra. La devastación se extiende y el viejo continente se lanza a su propio exterminio con un ímpetu sin precedentes. Ejercitos victoriosos pasean sus banderas por ciudades maravillosas. Todo se rinde a su paso. Se borran fronteras centenarias. Poco a poco el mapa va uniformando su colorido. España, desde su neutralidad, ve acercarse a sus fronteras el paso victorioso de una fuerza que aún no encontró valladar que se le opusiera. La histórica entrevista con Hitler en Endaya demostraría al mundo que Franco no era en absoluto un peón en manos de los países totalitarios. Como declaró posteriormente un testigo presencial de la entrevista, Hitler se sintió profunda y terriblemente contrariado por la hermética postura negativa de Franco a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y afirmó que preferiría que le arrancasen todos los dientes antes que enfrentarse nuevamente con el general español. España siguió avanzando contra todos los pronósticos por la senda de su recuperación. Y todo ello por entre un mundo en el que los hombres se despedazaban y la tierra quedaba calcinada bajo sus pies. Y comenzó para nosotros un aislamiento que no nos impidió tender la mano a heridos y prisioneros de ambos bandos. Ni abrir los brazos a refugiados y desplazados cuando apenas nos bastábamos para atender nuestras propias necesidades. Los años difíciles. Los españoles hacen prodigios para suplir escaseces. La capacidad de improvisación de nuestros compatriotas brilla a mayor altura que nunca. Nacen sobre el mantel y en la calle los sucedáneos. Las palabras torrefacto, gasógeno, entran en el lenguaje cotidiano. Las muestras de ingenio son constantes y asombrosas. Cuando la guerra mundial llega a su fin y España ve en la paz exterior la sombra y el agua fresca que alivie su duro caminar, el mundo, con muy pocas excepciones, le vuelve las espaldas aún conociendo en qué medida ha contribuido al desenlace la inquebrantable neutralidad española. En el mes de junio de 1946, el subcomité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dictamina que España puede llegar a poner en peligro la paz y la seguridad del mundo. El día 9 de diciembre de 1946, las cámaras cinematográficas dejan constancia de una realidad que venció todos los cercos, todos los bloqueos y represalias. La unidad de los españoles en torno al hombre que hizo posible la paz. Los embajadores se retiran y España sigue su dura ruta. Hay un cambio en la fisonomía del país que habla elocuentemente del esfuerzo de los españoles. España decide su futuro ante las urnas. La ley de sucesión abre la puerta a la institución más arraigada y tradicional de nuestra historia. Cuatro años después de la resolución de la ONU contra España, en diciembre de 1950, las aguas internacionales vuelven a su cauce con la derogación de aquella. La vuelta de los embajadores tiene aire de sincera entonación palinótica. El pueblo español lo recibe con cordialidad y sin sorpresa. Tres años más tarde, los Estados Unidos vienen hasta el Palacio de Santa Cruz para firmar convenios defensivos. Y en 1955, España se incorpora con pleno derecho a la Organización de las Naciones Unidas. Ello supondría el reconocimiento a nivel internacional de toda una etapa histórica. En primer término, cumple señalar vuestro ingreso en la Organización de las Naciones Unidas. Los mismos que en el año 1946, contra toda justicia, derecho y modos de relación universalmente aceptados como obligatorios, se permitieron el condenar a España con la disculpa de que amenazábamos la paz, movidos por las intrigas del comunismo, en 1956, en 1956, se retrataron públicos y solenemente de aquel veredicto. Nuestro país comienza a recoger el fruto de su paz y entrega. Para formarnos un juicio exacto de nuestra obra y de nuestro progreso, necesitaríamos emplear un módulo de medida o un punto de referencia que para nosotros no puede ser otro que la vida propia de la Nación Española en cualquiera de sus etapas y bajo los distintos regímenes y situaciones que nos precedieron. No rechazaríamos tampoco la comparación con lo alcantado por cualquiera otras naciones en el mismo tiempo, aún sin tener en cuenta las diferencias entre las situaciones respectivas de que partimos y los medios con que contó cada pueblo para realizarlo. Yo estimo que en este orden, los españoles podemos considerarnos satisfechos de lo conseguido y que podemos hablar con más razón del milagro español que se habla del milagro de otras naciones. Junto al crecimiento económico, el progreso social y la tarea institucionalizadora de cara al futuro. La historia y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe son Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a la que podía ser llamada. Y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la ley de sucesión en la Jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangélicos, curáis lealtad a su excelencia al Jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al Jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie y si no, os lo demanda. Han transcurrido muchos lustros desde los días agotadores y esperanzados de 1939. Las generaciones luchadoras de los años difíciles ven blanquear sus sienes mientras en torno suyo se ha experimentado una transformación gigantesca de la vida española. Las generaciones luchadoras de los años difíciles ven blanquear sus sienes en estos 40 años, cabe destacar las inundaciones de Valencia en 1957 y las del Vallés en 1962 que asolaron esa comarca catalana sumiendo a sus gentes en la desesperación de ver perder sus bienes y haciendas. Ante las desgracias ajenas, el espíritu de solidaridad de los españoles siempre nos ha proporcionado la agradable sorpresa de la ayuda y la entrega desinteresada. La gente del pueblo se movilizó intentando salvar cuanto les fue posible y los medios de comunicación en un esfuerzo decidido y continuado despertaron la conciencia popular. Ante la magnitud de la catástrofe, el gobierno de Franco acudió de inmediato para prestar ayuda con todos los efectivos con que contaba. El 1 de octubre llega a Barcelona el caudillo que recorriendo toda la zona afectada se interesó vivamente por los daños sufridos pues junto a su dimensión humana destacó siempre el querer estar en todo momento en decidido contacto con los pueblos y gentes de España y más aún en momentos de dolor. La contemplación del dolor y la desolación de tantos y tantos españoles sin hogar sin bienes, espeó su sentimiento a pronunciar estas palabras. Hemos tenido desde el primer momento al vicepresidente del gobierno general Muñoz Grande y a un número de nuestros ministros aquellos más directamente relacionados con las desgracias que sufríais aquí trabajando desde la primera hora. Ahora he venido yo a recoger los anhelos a conocer la estadística de los daños y a poner todo el esfuerzo del gobierno todo el esfuerzo del régimen todo el esfuerzo de la nación ¡Aplausos! Todo el esfuerzo de la nación para la recuperación más rápida y completa. Franco, en esa ocasión, estuvo con los damnificados y les infundió moral. Posteriormente hizo realidad sus promesas reconstruyéndose por completo toda la zona afectada. Una vez más, había cumplido con su pueblo. Por otro lado, este desastre no puede volver a producirse. Para hablaros de política lo que no pude extrañaros ya que de la política como arte del incomún depende el bienestar moral y material de vuestra familia. Y esta política limpiamente ejercida ha tenido ahora en el mensaje del jefe del Estado un alto contenido social. Durante el pasado año, Franco recorrió muchas regiones de España y en todas partes, entre los mineros de León y los labradores valencianos, en los campos de Palencia, en las concentraciones urbanas de las nuevas barriadas de Madrid o en las comarcas que afligió el dolor en Cataluña, el pueblo español recibió siempre a su jefe con entusiasmo tan evidente que no requiere comentario alguno. ¡Aplausos! De estos contactos con su pueblo son fruto de las palabras de hoy. Conviene, sin embargo, estar en guardia contra quienes ven siempre las razones económicas y no encuentran nunca momento oportuno para aplicar las medidas sociales. Así es que ni política social sin fundamento económico ni desarrollo económico de espaldas a las existencias de la justicia social. El pueblo español se enfrenta hoy con una decisiva coyuntura de su existencia y aunque lo más duro y difícil de camino ha sido ya superado, vivimos sin embargo una ocasión prometedora y comprometida. Alcanzar esta coyuntura excepcional de acceso a niveles altos de bienestar y a una paz permanente y compartida y pertenecer a una comunidad realmente independiente y soberana nos ha costado mucho. Es preciso que estas brava gentes nuestras sepan que no las olvidamos, que conocemos el valor de sus edificios y que estamos dispuestos a continuar nuestro esfuerzo para cambiar las estructuras y mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo español. Una vez más, despedimos un año de la vida española y nos situamos ante otro nuevo periodo del cual esperamos con la ayuda de Dios beneficios y venturas para nuestra patria. ¡Arriba España! 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 De Colón pasa la comitiva de su excelencia al jefe del estado en dirección al paseo de la castellana. El generalísimo se dirige entre aplausos y víctores a la tribuna levantada para presidir la gran parada militar. España celebra los 25 años de paz. Los 25 años de la paz de Franco. En todos los medios informativos se enfatizan los logros de prosperidad alcanzados gracias a la entrega, el sacrificio y el amor del generalísimo España. Ha habido un enorme esfuerzo de los españoles en la convivencia pacífica y en la ejemplar laboriosidad. Pero esto no hubiera sido posible sin la mano segura y firme de su caudillo. Siempre están presentes la guerra y la victoria como base de partida para lograr esa paz y bienestar nunca alcanzados en nuestra historia. Una historia en la que Franco es su glorioso protagonista. Llega a su excelencia el jefe del estado acompañado por su esposa y su hija al estadio Bernabéu de Madrid para presidir la séptima demostración sindical de educación y descanso. El gran espectáculo artístico-deportivo comienza con la interpretación de una folía en honor del generalísimo que partió un día de Canarias para establecer las bases de 25 años de paz y hoy recibe la ofrenda del trabajo. El ministro señor Solís informa a su excelencia sobre el contenido del programa. El festival de música y deporte dedicado a los 25 años de la paz española en el que han intervenido con 10.000 trabajadores termina a banderas desplegadas con una grandiosa tabla de gimnasia masculina. Trabajadores gimnastas se enlazan con las aclamaciones a su excelencia el jefe del estado generalísimo Franco artífice de la paz española. En septiembre de 1973 a primeras horas de la mañana a punto de iniciarse el juicio la explosión de una bomba acaba con la vida del presidente de gobierno. Cuando el almirante Carrero Blanco salía de oír la misa a la que diaria y habitualmente asistía en la iglesia de los jesuitas de la calle de Serrano de Madrid es víctima con sus escoltas y su chofer del atentado que minuciosamente ha preparado ETA. Franco recibe la noticia con consternación. El Consejo de Ministros reunido en sesión urgente decide no tomar medidas especiales y a última hora de la tarde el presidente en funciones Torcuato Fernández Miranda a través de la televisión informa a todo el país. Desde el dolor de España que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco presidente del gobierno ha sido asesinado. Anco enferma es hospitalizado durante casi un mes asume la jefatura del estado en funciones el príncipe don Juan Carlos una vez repuesto a mediados de agosto viaja a la Goruña para pasar sus vacaciones en el pazo de Meirá se celebra un consejo de ministros que preside el príncipe pero horas después reasume la jefatura del estado 11 terroristas son juzgados y condenados a muerte en relación con cuatro causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y de agresión a fuerza armada ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado En el pico final de las sentencias se producen violentas manifestaciones de protesta en Londres París Roma y otras ciudades europeas contra las representaciones diplomáticas españolas las oficinas de turismo y las delegaciones de Iberia sin embargo el suceso más grave tiene lugar en Lisboa a la una de la madrugada comienza el asalto y saqueo de la embajada de España posiblemente convencido de estar en posesión de la verdad y de la justicia el pueblo su pueblo le ratifica este convencimiento con otra gigantesca manifestación de apoyo en el mismo escenario de la plaza de Oriente parece como si se repitiera la historia pero con la diferencia de las huellas que ha dejado marcadas el paso del tiempo no es sólo la plaza de Oriente es la nación entera quien en aquellas horas vitorea emocionadamente al hombre que ha dedicado su vida al servicio de España el día de su onomástica fue su última aparición pública a la recepción acudieron el gobierno en pleno y altos dirigentes del país la fuerza y la vitalidad física le habían abandonado no así la fuerza de espíritu que tuvo firme hasta el final la primera noticia sobre la enfermedad de Franco se filtra el 17 de octubre aunque se dice en ella que sólo se trata de una gripe pero la realidad es que el corazón del jefe de estado está fallando y que su vida corre ya serio peligro a pesar de la advertencia de los médicos de que puede morir si no guarda reposo absoluto Franco se empeña en presidir como siempre el consejo de ministros y así lo hace cuando los ministros entran en la sala del consejo Franco les espera ya sentado lo que ninguno de los asistentes salvo el presidente Arias sabe es que Franco lleva colocado en el pecho un aparato que permite controlar a distancia el funcionamiento de su corazón y que en una habitación contigua hay dos médicos que están vigilando cada segundo de su electrocardiograma Franco ha autorizado a los doctores para que si observan cualquier alteración importante irrumpan en la sala del consejo sabe que a partir de ese momento los médicos dispondrían tan solo de 30 segundos para evitar su muerte por consejo de los médicos al jefe del estado se le va a ocultar de momento la grave situación del Sahara se trata de evitarle una crisis cardíaca irreversible los doctores han comprobado que la impavidez de Franco ante los problemas es una simple apariencia a la mañana siguiente sábado 18 de octubre Franco se encierra en su despacho y escribe a mano su testamento sabe perfectamente que va a morir de una larga y cruel agonía muere en la madrugada del 20 de noviembre de 1975 y no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La multitud que aguarda para despedirse de Franco rompe la disciplina y el silencio de la cola para vitorear a don Juan Carlos de Borbón, quien hace tan solo unos minutos acaba de ser proclamado rey ante las cortes y que acude después a visitar la capilla ardiente. En la noche del sábado 22 y ante la gran cantidad de personas que aún aguardan en la calle, varios miles, se baja el féretro al vestíbulo del palacio y se establece una doble fila. Entre tanto, el gobierno hace gestiones ante el presidente de la conferencia episcopal. El régimen quiere contar con la iglesia para celebrar un funeral grandioso. El régimen quiere contar con la iglesia de Arminio 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 de Ar Amén. 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 Llevó una espada que le fue ofrecida por la Legión Extranjera en 1926 y un día entregó al Cardenal Gomá en el Templo de Santa Bárbara de Madrid para que la depositaran en la Catedral de Toledo, donde ahora se guarda. Desde hoy, sólo tendrá sobre su tumba la Compañía de la Cruz. En esos dos símbolos se encierra medio siglo de la historia de nuestra patria. Los que retiran a hombres al centro estarán al mando del Capitán General de la Primera Ración Militar, Teniente General Don Félix Álvarez Arena. Las fuerzas de acompañamiento están mandadas por el General Milán de Bosch. Las fuerzas de acompañamiento están mandadas por el General Milán de Bosch. Las fuerzas de acompañamiento están mandadas por el General Milán de Bosch. Otro del ejército ante los restos mortales del rodillo Da el fin con el más patético de los actos El desfile Es la última parada castense El generalísimo preside Envuelto en la gruesa bandera de la patria Te cubre a soldado español ¡Gracias! 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 Por las calles de Madrid Llevan a nuestro caudillo al lugar de su último destino terrenal Es la última andadura de este peregrino español En post de ese santuario donde tiene escogido un rincón sin retorno Hasta el día de la resurrección Un escuadrón de lanceros rodea el vehículo Jodando al aire sus capas blancas y rojas Los cascos brunidos El cuadro es triste pero magnífico y emotivo El cortejo se encamina En su largo recorrido entre lágrimas y rezos Entre afición y gemidos De la multitud que grita Al paso de su caudillo Todo se sucedió como en un sueño Encadenadamente Rápidamente El documento que cierra toda la tragedia resumida en tres días Decía así Excelentísimo y grandísimo Padre Abad De la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos Y reverenda comunidad de monjes Habiéndose Dios servido llevarse para sí A su excelencia el jefe del Estado Y generalísimo de los ejércitos de España Don Francisco Franco Bahamonde Que en gloria esté El pasado jueves día inte del corriente He decidido Que los excelentísimos señores Don Ernesto Sánchez Galeano Fernández Y Don José Ramón Gavilán Y Ponce de León Primer y segundo jefes de la Casa Militar Y Don Fernando Fuertes de Villavicencio Jefe de la Casa Civil de su Excelencia E Intendente General Que acompañan a los restos mortales de su Excelencia Os los entreguen Y así Os encarezco Los recibáis Y los coloquéis en el sepulcro Destinado al efecto Sito en el presbiterio Entre el altar mayor Y el coro de la Basílica Encomendando al excelentísimo Señor Ministro de Justicia Notario Mayor del Reino Don José María Sánchez Ventura y Pascual Que levante el acta correspondiente De tan solemne ceremonia Palacio de la Zarzuela A las 16 horas Del día 22 de noviembre De 1975 Yo El Rey El Rey En el arte de la victoria Es el avión definitivo de este pueblo Que le aclaman el postre recorrido Y en respetuoso silencio Se van acelerando el ritmo Marcándose el cortejo mortuorio A su celestial destino Y en respetuoso silencio Y en respetuoso silencio ¡Gracias! El valle de Cuelgamuros, anegado de patriotas intachables, a la sombra de la gigantesca cruz y albergados en el serrano paisaje, espera la llegada de su caudillo muerto, para rendirle su último testimonio de adhesión, pues todos se sienten huérfanos. Se oye el eco serrano de las estrictas estrofas del cara al sol, que canta el inmenso coro de la multitud estremecida. ¡Gracias! 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 ¡España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Gracias! 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 A hombros de los miembros de su guardia primero y después de sus familiares, los restos de Franco cruzan en emocionada andadura la gran explanada. ¡Gracias! La comitiva se acerca marcial con los restos de Franco acariciados por la bandera de la patria y sobre ella las insignias de capitán general. Al pie de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, hay sollozos angustiosos. El céretro, a hombros de los soldados de su guardia, se abre paso a paso hacia la crista abierta en el corazón de la roca viva. La emoción domina y vibra la sierra. ¡Gracias! 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 Son los momentos solemnes de la despedida! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? La incomprensión de mis enemigos. La traición de muchos que se llamaron algún día mis amigos. No, no. Ya pasaron el juicio de Dios. No, no. 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 Y llegó a las puertas del cielo y se miraba a las manos vacías. Se paró un momento sin querer seguir su camino. Pensó en 37 años de paz, en un rey que dejaba preparado para otros muchos años. Le valdría eso y entró. Le esperaba para acompañarle a un militar. No lo conocía. Era un centurión romano. No sé qué presentar. Mira, yo solo traje en mis manos una frase. Domine non sunt dignus, udintres subtextum meo. Y me abrió de par en par las puertas de la eternidad. De pronto, como en el día de su entierro en Madrid, vio millares de armas formando fila a un lado y otro del cada vez más ancho camino. Eran las legiones de combatientes de todo el mundo. Muchos son españoles. Los conocerás. A ese sí. Es el ángel del Alcázar. El que pedía tirarse en odio. Y a ese jesuita laureado también. Lo vi en la ciudad universitaria. Y a aquel. Y a esos sacerdotes que asesinaron en la diócesis de Solsona. Y a los catorce obispos que me sonríen. Y a esos que están ahí, no los conozco. Son españoles del 36, pero no los conozco. Es natural. Esos que eran buenos, combatieron contra ti. Entendían a su modo la patria. Dios los perdonó y han venido también a recibirte. Como tú lo hiciste ahí abajo, ellos tampoco te tuvieron nunca por enemigo. Ten valor. Si los necesitas, serán tus valedores en el juicio. El camino se había terminado. Y el recuerdo de su vida. Y se miraba una y otra vez las manos vacías. Las trompetas del juicio se oyeron con suerte. Una gran claridad inundó todo a su alrededor. Francisco, soldado de por vida, no pudo ponerse fide. Encorvó su tronco siempre erguido. Y cayó de rodillas con los ojos cerrados y las lágrimas surcando sus mejillas. No se atrevía a mirar. Poco a poco fue levantando la frente hasta parar su vista en el vuelo de una túnica azul que él ya había visto en otra parte. Siguió levantando la vista y el azul de la túnica se entremezclaba con el alba purísima de un vestido que también creía reconocer. Más arriba, dos manos cruzadas, una sonrisa de madre, una mirada de amor. Sí, allí, sonriente, estaba la patrona de la infantería, la madre del soldado español. Madre mía, madre mía, eres tú, acudiré a pie. Allí estaba su solución. Él devolvió el patronal de su arma cuando lo suprimió una locutica. Más arriba, dos manos cruzadas, una sonrisa de madre, una sonrisa de madre. Más arriba, dos manos cruzadas, una sonrisa de madre. Franco, ya con más ánimo, se puso en pie, dio un suspiro muy hondo y se dispuso a someterse al juicio de Dios. Dómino, non sondio. No pudo continuar. Extendió sus manos vacías y ante él, como en el dar rifi en legionario, se encontraba con los brazos en cruz, el mismo Cristo de Mena que venera la legión. Pero ese Cristo, esta vez, no abría los brazos en señal de crucifixión. Ese Cristo ahora en majestad, con los brazos abiertos, acogía sonriente al buen soldado que creía llegar ante él con las manos vacías. Y su sallado asintido volvía a cambiarse en galas y sedas por la mirada de Dios. Y sus manos, sostenidas por la guardia que lo esperaba sobre los luceros, se engrandecían más y más para poder sostener millones y millones de corazones espiores que sin él saberlo, llegaban a sus manos como ofrenda de su vida y de su muerte al Cristo de Mena, en el gran juicio de Dios. Ten coraje, camarada, en la hora de Dios. No llores, ni digas nada porque hoy te pida perdón. Porque luché en las tincheras con arrojo y con valor para defender mi patria del tirano usurpador. Porque soy de estirpe buena, de la que siempre venció. Y aprendí a amar a España, cuya tierra me cubrió. Porque soy hombre de honra, nunca he vendido mi honor, ni a traidores ni a farsantes. Solo me inclino ante Dios. Porque estoy solo en sus manos, sin miedo y con temor. Y sin renunciar a mi raza, yo me proclago español. Y no olvido mi pasado, de patriota y cumplidor. Ni basté con asesinos, ni compartí su ambición. Y a los cobardes no admiro por su baja condición. No vacilo en el gran juicio, sino que alzo mi voz. Pues siempre estarán conmigo, mi conciencia, España y Dios.